El Juzgado Nº 1 de Estepona ha acordado el archivo de la denuncia presentada contra el ERE por supuesta vulneración de derechos fundamentales y contra la Administración Pública, que en su día interpuso Izquierda Unida ante la Fiscalía de Málaga y que fue traspasada a la Fiscalía de la Comarca. El auto del juez desestima la pretensión de la denuncia al entender que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha resuelto declarar la legalidad del expediente de regulación de empleo, lo cual debe implicar como lógica consecuencia que el derecho penal ya no tenga ocasión de entrar en la presente cuestión, ya que dicho Tribunal, en cuanto a garante de los derechos fundamentales de los trabajadores, no ha advertido irregularidad al respecto. El portavoz de Izquierda Unida en la localidad, Antonio Murcia, ha valorado la sentencia como decepcionante y manifiestamente mejorable. La denuncia se presentó al considerar que el Ayuntamiento ponía en situación de exclusión a los trabajadores despedidos con discapacidad y no se respetaba, además, el cupo mínimo de personas discapacitadas que debe tener toda administración pública. El portavoz de Izquierda Unida en Estepona se lamentaba no ya solo de que no se les haya notificado la resolución, sino además de que ni siquiera se les ha llamado para declarar y que se ratificaran en la denuncia que interpusieron en su día. Por otro lado, desde Izquierda Unida se critica también que se haya tomado esta decisión basándose en la resolución del TSJA, cuando no hay una sentencia firme, pues existe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por su parte, la concejala del área de personal, Pilar Fernández Fígares, ha destacado que el Ayuntamiento actuó con transparencia y cumpliendo con la legalidad durante toda la tramitación. Recuerda que tanto el TSJA como la Inspección de Trabajo avalaron la decisión municipal porque comprobaron que el único objetivo del Ayuntamiento era garantizar la estabilidad económica del consistorio.